Por eso nosotros queremos cambiar ese estado de cosas. Los socialistas vascos y los socialistas españoles vamos a cambiar ese estado de cosas. Y por eso queremos contar con Luca André. Queremos cambiarlo porque queremos modificar las políticas de asilo y refugio. Estamos avergonzados de estar entre los países de cola en la concesión de estatutos del refugiado. Estamos avergonzados de la tragedia humanitaria del Mediterráneo. Estamos avergonzados de que haya cientos de miles de personas apostadas en las orillas del Mediterráneo esperando para salir a Turquía. Nos avergüenza todo esto. Nos avergüenza que políticos levantafronteras como Trump sean líderes hoy en su país. Nos avergüenza que haya la posibilidad de que el Reino Unido salga de Europa. Nos avergüenza. Y por eso queremos hacer un país de acogida. Queremos hacer un país más educado. Más educado en el respeto a la dignidad humana. Los inmigrantes han de ser bienvenidos entre nosotros. Es preciso canalizar bien los flujos de inmigración legal. Es preciso trabajar en políticas de cooperación con el país de origen, el país de tránsito y el país de destino. Queremos hacer una nueva ley de cooperación al desarrollo. Queremos hacer un país mucho más humano, mucho más tolerante, mucho más integrado, mucho más activo en la integración, mucho más educado en definitiva en el respeto a la dignidad humana. Y por eso contamos, los socialistas vascos trabajamos hoy, trabajaremos hoy con las asociaciones, con el tercer sector que trabaja precisamente la inmigración. Y hoy podemos contar con Luca André y desde luego al frente con nuestra secretaria general, Hidoya Garmendia. Hidoya Garmendia, perdón. Y aquí, por eso, Luca André me sigue en el uso de la palabra. Nada más y muchas gracias. Aplausos. Buenos días, compañeros y compañeras, amigos. Gracias a los compañeros que me han invitado para estar aquí y compartir este momento con ustedes. Es cierto que Pedro Sánchez me ha invitado a formar parte del equipo técnico. Y aquí estoy, como he estado también en otro territorio, para trasladar primero el porqué yo he aceptado formar parte del equipo. Y también parte de las propuestas que tiene el Partido Socialista. Llevo 25 años en España. Sé lo que son los movimientos migratorios en España. He sido inmigrante en otras tierras. Pero aquí, mi trabajo se lo he dedicado a la realidad migratoria. He trabajado como técnico en inmigración en Comisiones Obreras Canarias. He ocupado la responsabilidad de coordinador de los Centros de Información a Trabajadores Extranjeros. Y los últimos ocho años mío en comisiones, he sido secretario de Migraciones de Comisiones Obreras Canarias. Pero también no he dejado de lado a los compañeros africanos, latinoamericanos y también europeos no comunitarios. En aportar algo con las asociaciones ya formadas o las que tenían intención de ser creadas. Y por eso pusimos en marcha la Federación de Asociaciones Africanas. Y con ella se desarrollaron muchos proyectos en varios países africanos. Pero ¿por qué me abarco a ir con Pedro Sánchez y a ir también con el Partido Socialista? Algunos se preguntan y otros se atreven hasta decir que es ahora que milito en el Partido Socialista. Procedo desde una isla, la isla de Fayud, que está a 120 kilómetros de Dakar. Y mi isla es el feudo del socialismo en Senegal. El primer presidente de Senegal, Leopoldo Serr Senghor, es de mi isla y es socialista. He sido estudiante socialista también en la Universidad de Dakar. Pero he preferido y he decidido entrar, y lo llamaría en segunda línea, para acompañar a Pedro y también abrazar las propuestas del Partido Socialista porque es el partido de la diversidad. La prueba está en que yo siendo negro, siendo africano, he sido invitado a participar en este proyecto. Hay otra compañera que va a venir dentro de un rato, que se llama Consuelo Cruz, que es también la coordinadora del Grupo Afrosocialista, que es latina y que forma parte de la lista a nivel nacional. Decía que el Partido Socialista es el partido de la diversidad, es el partido donde caben todas las personas que puedan aportar algo positivo a esta sociedad, es el partido que ha dado lugar a que la mujer hoy en día tenga voz dentro del partido y habéis visto también que el Partido Socialista, comparado a otros, casi es el único que tiene la lista cremallera para las elecciones que puedan haber a nivel autonómico, locales o nacional. Pero entro en el Partido Socialista y acepto porque la primera ley de extranjería que es la 7-85 fue con el Partido Socialista. Se mejoró también con José Luis Zapatero. Se hizo un trabajo estupendo en cooperación. Se pensó en la educación en África y en Latinoamérica. Se pensó en la sanidad, pero sobre todo en la participación ciudadana mal llamada integración. Y aquí en España hemos visto los cambios que han habido siempre que ha gobernado el Partido Popular. La inmigración se relaciona con el Ministerio del Interior. Indirectamente, se nos ve como delincuentes. Por contra, si es el Partido Socialista que gobierna, la inmigración se relaciona con el Ministerio del Trabajo. Porque sí es cierto, compañeros y compañeras, que somos trabajadores. Siendo inmigrantes económicos, siendo refugiados, lo que buscamos, si son refugiados, protección, y si somos inmigrantes económicos, lo que venimos a hacer en esta tierra, en este país, es trabajar. Pudiera ser mejor en nuestros países, como lo decía la compañera. Y añado lo siguiente, uno está mejor en su espacio, uno está mejor en su casa. Pero la realidad actual del mundo hace que los movimientos migratorios sean estructurales, no conyunturales. Y las personas viajaremos, nos trasladaremos donde mejor se nos pueda atender. Cuanto a la realidad de los refugiados, España debería de hacer un esfuerzo, y no lo está haciendo. Y estoy seguro que después del 27J, si Pedro Sánchez sale presidente, los refugiados tendrán el lugar merecido en España, al igual que se está haciendo en Alemania. Los refugiados serán recibidos en España, porque España ha sido un país de acogida, pero también ha sido un país de inmigrante. Donde yo vivo en Canarias, de 10 familias, 6 tienen familiares que están fuera. En Galicia, hay un montón de personas que tienen familiares fuera. Y yo me imagino también al igual que aquí, en el País Vasco. No se pueden cambiar las tornas, no se pueden cambiar los deseos de la gente. Nosotros, los inmigrantes, venimos a aportar. Venimos a conseguir las cosas que no hemos podido conseguir en nuestros países, pero legalmente. Legalmente. Y por eso, digo que el Partido Socialista, que es un partido de Estado, tiene que volver a gobernar. Para que vuelva el bienestar social que tuvimos antaño. Que las libertades de las personas no sean cortadas. Que volvamos a una ley de extranjería, más social, más humana. Donde se reconozcan los derechos básicos de las personas. Entre ellas, uno que se ha quitado, que es el derecho a la tarjeta sanitaria. Y vulnerando así, también, convenios internacionales firmados por España. Con el Partido Socialista, seguro que podremos los inmigrantes y también los españoles que están fuera, poder disfrutar de la tarjeta sanitaria. Dentro del programa del Partido Socialista, también, tener cierto y tener garantizado de que se terminarán las concertinas. Que están haciendo mucho daño. Y que todos estamos viendo. También con el Partido Socialista, hay que tener claro que las devoluciones en caliente, que han sido denunciadas a nivel europeo y a nivel nacional, se van a terminar. la cooperación al desarrollo. Van a incrementarse los fondos para que esta cooperación sea una cooperación real. Que desde África, desde Latinoamérica, la gente opte a quedarse para crecer personalmente y profesionalmente en sus países de origen. Y los que quisieran venirse, que vengan de forma regular y evitar las muertes que hemos visto en Canarias en el 2006 y también lo que está pasando ahora mismo en el Mediterráneo. Compañeros y compañeras, creo que merece la pena votar al Partido Socialista el día 26 de junio. Por el bien de España. Porque nos estamos jugando mucho. España está dentro de la Unión Europea. Pero como país, no puede seguir en manos del Partido Popular. Donde se están recortando derechos. Donde se están vulnerando derechos. Y solamente trabajando para el 10% de la población. Es decir, la clase alta, la que está despidiendo cuando quiere. En el Partido Socialista hay planes de empleo para jóvenes. Las becas van a volver a ser un derecho para los estudiantes. Y los compañeros y compañeras que han emigrado. Españoles por los que los padres han trabajado, han sudado. y que desearían estos padres que sus hijos estuvieran aquí en España viviendo y disfrutando al igual que los que podemos estar aquí los inmigrantes que han tenido que salir de España por las drásticas y nefastas políticas del Partido Socialista escudándose en la crisis. el Partido Socialista también tiene propuesta para ellos de forma escalonada bien hecha para que los científicos farmacéuticos deportistas vuelvan a España a incorporarse al mercado laboral. Y por eso he decidido recorrer España invitar a los compañeros migrantes a la población también española que reflexionemos el día 26 de junio. No es solamente ir y tirar una papeleta. Estamos jugándonos el ser o no ser. El seguir sufriendo la falta de empleo. el seguir sufriendo los recortes. Por favor de nuevo demos este voto de confianza al partido que tiene el mejor programa y sea trasladado en los debates a votar al Partido Socialista porque con él el país va a volver a la senda del bienestar social que todos añoramos. Gracias compañero. Gracias compañeras. Egunon Egunon Gustioy. Esquerricasco Isabel nuestra candidata al Senado. Esquerricasco Onaino de Torrizarete en Gustioy y muchísimas gracias Luc André por tu exposición. Por querer venir a participar con los socialistas vascos en esta campaña tan importante para todos. Por unirte al equipo del cambio que lidera Pedro Sánchez en estas elecciones como tú muy bien decías donde nos jugamos tanto. Unas elecciones que también tienen que servir para acabar con el bloqueo de estos seis meses de esa política intransigente que parece haberse instalado en la política española. Pero sobre todo para acabar con los cuatro años del gobierno de Mariano Rajoy de la derecha de la derecha que tanto dolor ha causado en la sociedad vasca y en la española. Y para ello para acabar con esto contamos con el mejor equipo. Este fin de semana en la fiesta de la rosa teníamos a Rafa Bengoa y a Ángel Gabilondo. Hoy contamos con Luc André otro de los expertos de los que ha elegido Pedro Sánchez para que le asesoren en uno de los temas más sensibles y que de forma irremediable figuran hoy en nuestra agenda como es el de la inmigración. Él como Ángel Gabilondo en educación o Rafa Bengoa en sanidad son la garantía de un proyecto trabajado fiable estructurado y transformador. Un proyecto y un programa que no son flor de un día ni algo manipulable como un mueble de Ikea sino que hunden sus raíces en la larga tradición socialdemócrata del partido y los trae a la sociedad de hoy a las necesidades que tenemos hoy para atender a los más necesitados por la crisis para avanzar en una recuperación justa con derechos para todos y para todas para adaptar nuestra sociedad a las nuevas realidades del siglo XXI que ya están aquí como es el envejecimiento de la población como puede ser el reto energético al que nos enfrentamos como es el reto medioambiental como es el reto migratorio del que nos han hablado Isabel y Luc. Un proyecto y un programa para un gobierno serio estable que es lo que España necesita hoy para acabar con los cuatro años de Mariano Rajoy e impulsar esas grandes transformaciones que necesita nuestro país en muchos ámbitos en el ámbito económico en el ámbito social y en el ámbito económico y es que como digo han sido cuatro años muy duros cuatro años en los que hemos retrocedido en derechos y en libertades en los que los trabajadores han perdido poder adquisitivo cuatro años en los que se han precarizado también las condiciones laborales en estos cuatro años el paro ha bajado en Euskadi y en España sí pero lo ha hecho porque un montón de jóvenes han marchado fuera del país y porque la reforma laboral ha facilitado que donde antes había un contrato estable ahora tengamos tres pero en condiciones precarias con baja calidad cuatro años en los que cada vez más gente ha tenido más problemas para llegar a final de mes mientras unos ganaban más que nunca gracias a amnistías fiscales y rebajas de impuestos otros ya no llegan a final de mes son la nueva clase emergente los trabajadores pobres cuatro años en los que la corrupción ha estallado en la cara del gobierno mientras Rajoy miraba para otro lado han sido en definitiva cuatro años muy duros y los que vendrán por delante no son nada fáciles por eso por eso precisamente no podemos aceptar ese mantra del Partido Popular de que hay que seguir haciendo lo mismo para recuperarnos no podemos no podemos seguir haciendo lo mismo no podemos otros cuatro años más de políticas nefastas y equivocadas que no están produciendo que la economía vaya mejor que la mejora llegue a todo el mundo hay que cambiar de rumbo hay que cambiar las políticas y por eso es necesario cambiar el gobierno y eso quedó claro ayer en el debate de los cuatro candidatos quedó claro que sólo hay una alternativa al gobierno del Partido Popular que sólo hay una alternativa a Rajoy yo supongo que ayer a la noche todos veríais el debate a mí me pareció revelador porque pese a la negativa de Rajoy de hacer un cara a cara con Pedro Sánchez de facto eso fue lo que vimos ayer a la noche porque sólo Pedro fue capaz de hacer propuestas sólo Pedro miró al futuro sólo Pedro demostró que existe una alternativa a Rajoy y que somos nosotros los socialistas Rajoy se limitó a dibujar un país en el que nadie vive parece vivir sólo él Iglesias que era tan provocador en otros tiempos estuvo perdido desorientado la mayor parte del debate y sólo despertó cuando se habló de Venezuela y de Grecia por parte de Rivera no hizo ni una sola propuesta ni una palabra para los ciudadanos de la calle y al final al final sí que salió la verdadera cara de Iglesias esa cara que no acepta no ser el protagonista de la fiesta que quiere imponer siempre su visión del mundo salió la cara de la intolerancia la de la falta de capacidad para acordar que ya quedó demostrada en estos últimos cuatro meses y que hizo imposible el cambio en España quiso vestirse con la piel de cordero pero no le sale nos dijeron que los extremos iban a comer la centralidad en ese debate pero resultó que en el debate de ayer el centro izquierda y la estabilidad representados por el partido socialista y por Pedro Sánchez demostraron mucha más solvencia muchas más propuestas y vieron que los dos extremos al final se tocan y no son la alternativa que necesita este país los dos extremos ayer pincharon y a los que ya solo queda decidir qué actitud tomarán ante el cambio que los socialistas traeremos el 26 de junio Iglesias Pedro Sánchez proposamenak egin situen bakarra izan zen Pedro Sánchez etorkizunera begiratu zuen bakarra izan zen Rajoy irabazi dezakeen bakarra muturrek erdiguna jango zutela esan ziguten baina atzo ustesko sorpasoaren lurperatxeá ikusi genuen y termino ya ayer el Partido Popular publicó un anuncio con el lema en euskera alde que significa a favor pero también significa afuera y la imagen de Rajoy y creo que es una idea hermosa a la que agarrarnos alde Rajoy alde Guinness a su emetic alde Moncloatic la de cada vez más gente diciendo a Rajoy que se vaya que fuera de aquí que no queremos cuatro años más de Rajoy que cuatro años más nos hundirían para siempre y que no nos lo podemos permitir porque nos estamos jugando el futuro de este país el futuro de nuestras futuras generaciones Podemos en definitiva lo que se ha visto es que no quiere echar a Rajoy sigue empeñado en querer ganar al Partido Socialista y no se lo podemos permitir y no se lo vamos a permitir tenemos que tener claro que para cambiar las políticas que para abrir un nuevo tiempo que para recuperar derechos sociales para asentar una recuperación justa hay que decir sí sí al Partido Socialista sí a Pedro Sánchez sí a Isabel Celá y a Pachi López y sí a nuevas voces como la de Luc André que nos aportan riqueza y pluralismo al proyecto que representamos los socialistas en Euskadi y en España Esquerri Casco aplausos 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 y a Pachi López y a Pachi López y a Pachi López